Música Hola y bienvenidos a tu canal de Reseña Me Una de Cine Esta es la oficina de Princess Agari Y no podemos tocar otra película clásica Obviamente de entre 70 y 80 Que no es otra más que Halo Esta obviamente tenemos un precedente Hay muchas sagas de Halloween Halloween 1, 2, 3, 4 y así Hasta la última que no sé si ya salió o ya está recientemente estrenada Que se llama Halloween 40 años Aquí me voy a enfocar a la primera Esta vemos que es la historia de un asesino llamado Mike Myers Que usa una máscara y asesina en Halloween Y lo que busca es asesinar a su hermana porque él mata a su familia Son digamos que cuando se hizo esta historia También tuvo un impacto Porque es la primera vez que se tocaba Como tal un asesino en serie Que también estuvo recluido en un manicomio Y que escapa Creo que es icónico ya el personaje de Mike Myers Y de su protagonista Es raro que no hubiera estado La actriz involucrada en todos estos proyectos Hasta ahora Halloween 40 años Donde ella se sigue defendiendo de Mike Myers Como la historia es lineal En todos los sentidos de que se habla de este asesino en serie Lo que vamos a ir viendo como tal Es sencillamente la forma en que este personaje mata Y es de lo que va la historia Como estar jugando al gato y al ratón Mientras Mike Myers se lleva a medio mundo Como decimos de corbata dentro de la película Si creo que también es una película que se debería de haber hablado Que decir de el tema central de cuando va Mike Myers a matar a alguna persona Creo que es una música sumamente reconocida Y que ciertamente no podía faltar en este canal Porque aparte de todo Les digo que es cine clásico Y que muchas personas También de la época 70, 80 O finales de los 70 Que también se estrenó esta cinta Impactó a mucha de la audiencia Y hasta hoy en día Los que gustan de estos clásicos También escuché por ahí Que no sé si por darle publicidad a la película O realmente fue cierto Que en algunos lados Si quieren prohibir la nueva cinta Debido a que No sé si estaba muy fuerte O de lo que está sucediendo ahí O se parece que sí Y hubo alguien que en el camino del impacto de la cinta Es una historia que yo digo Que si no te gusta El tipo de cine de terror Donde involucre a asesinos seriales Y que también Esta de Halloween Va también Tratarte de meter en la mente de Mike Myers Porque está haciendo este tipo de cosas No te la recomiendo que la veas Sin embargo Si te gustan las cintas del terror A más los clásicos Esta es una Muy buena opción Con lo que respecta a Halloween Y bueno Yo siempre he recomendado Las primeras películas Porque es el guión original De como está estructurado De donde te cuentan De donde sale la cinta de Mike Myers Porque es Uno de los personajes Y en lo que se denomina Las cintas del terror Muy bien pensados Les digo Si me pongo a contarles Toda la película Muchos pues ya la vieron Y sería El video se tornaría aburrido Por lo tanto Es un video Rapidísimo Hablando De Halloween Y que además Si tu ya la viste Y todas las de Halloween Me puedes dejar un comentario Que te parece La historia Vale la pena Que hubieran hecho Un Halloween 40 años después O ya La franquicia Está muy estirada O Si te interesa Ver Halloween 40 años O si ya la viste Podrías hacer Ahí un comparativo Que te gusta más Si la premisa original O También quedaste Muy conforme Con esta de Halloween 40 años Yo por mi parte Todavía no la veo Pero En cuanto la vea Lo más probable Es que Haga un resumen Y un análisis Y Si recomiendo O no La de Halloween 40 años Si me parece Aceptable O no Digo Este es un canal De opinión Como tu lo sabes De lo que venía Haciendo Las Películas Y bueno Hasta aquí Dejo El resumen Chiquitito Cortito De Halloween Pero no quería Dejarlos de mencionar Aquí en el canal Por mi parte es todo Esta es la Y bueno Recomendándote Que si te gusta De información Puedes darle Compartir Puedes darle Me gusta Te puedes Inscrebir al canal Darle a la Campanita Y cada vez Que yo subo un video Te estará dando Una notificación Por mi parte es todo Y estaremos pendientes De hacer Más resúmenes De películas Hasta aquí Es Esto De Halloween